Buen día, hoy mostraremos nuestras tijeras inalámbricas modelo DUP361. Estas tijeras vienen con un motor de 36 volts, dirigido por nuestra tecnología 18X2. ¿A qué me refiero? Bueno, pues trabaja mediante dos baterías de 18 volts de litio, de la línea que ya conocemos, de que puede ir desde 3 hasta 5 amperes para la operación de la misma. Estas tijeras tienen una capacidad de corte aproximadamente de 1 pulgada 5.16. Cuenta con varios puntos interesantes estas tijeras. De inicio, contamos con un sistema de seguridad, un mando de control, en el cual nosotros podemos encender y apagar la energía que va hacia las tijeras para su accionamiento, independientemente del gatillo de acción con el que cuenta la máquina. Esto para tener mayor control y seguridad hacia la misma. Asimismo, este control de seguridad cuenta con un indicador, el cual nos menciona si la batería se está terminando, o si hay un sobrecalentamiento sobre la misma, o alguna falla que haya surgido al momento de estar operando la máquina. Contamos con un arnés de seguridad totalmente ergonómico, el cual nos va a permitir disminuir la fatiga al momento de estar operando la máquina. Estas tijeras vienen junto con una lima de afilado para las cuchillas y una cuchilla de repuesto. Con esta tijera inalámbrica podemos calibrar dos alturas a las cuales querramos que abran nuestras cuchillas, por medio de nuestro gatillo. Gracias. 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 Gracias.